Bueno, este no termina, Carlos. Y no lo vemos tan emocionado como en aquella ocasión. Y ahí sale Ginobili. Entra Anderson. Solamente podemos desear de que este no sea el último partido. Exactamente. Que él piense que le queda todavía por dar. Sus compañeros lo piensan así. Me imagino que el técnico también. Está tranquilo. Vuelve otro año. Venga. La afición de San Antonio.